¿Cuándo? Como siempre aquí está Hola guapo Ah bueno adiós en no La razón por la que invité a este descerebrado Es porque hoy es hora de desempolvar un evento de hace dos años a la verga Se trata nada más ni nada menos que memes de SFD Y del servidor de Discord En los siguientes minutos veremos desde memes tan buenos como mamada de beserro Hasta los malos como la vieja de Spidey XD Sin más introducción ni floro para llegar al minuto 10 y que me pague Youtube Pasemos a los benditos memes la concha de la lora Como que hoy andas bien preguntón XD Dame comida a ella Elsa Granadas No yo ya me voy a la verga Que es esta mierda Llamen a Don Comedia que Spidey se está muriendo de la risa Ya no se puede Como quieren que empiece el video así No, mejor que chingue a su madre con respeto al que hizo esta basofia El meme de Elsa no da risa La diferencia del de Pool Yo si me río de todo jajas A ver que dice aquí Cuando un men que tiene uno de vida te mata con 100 de vida Deep Pool conchetumare Yo también me quiero ir Casi me río Pero conchetumare Como uno la puede cagar así Me gustaba el meme de Pikachu Pero ahora esa frase se me queda en la cabeza Cada vez que veo al feto amarillo Llévame contigo Terminemos el video otro día porfis Ufff papá Que buena canción Que pedo Eso no pasó A lo mucho jugué Super Fighters Pero no esa versión Igual está bien editado Una pregunta que muchos me hacían Pero siempre respondí a la segunda XD No, la puta madre quiten eso A ver amiguitos Voy a explicar el meme interno El Paco es un usuario que tiene stats en el servidor de Discord Y hace tiempo respondía así a casi todos los mensajes Como si fuera señor elegante Bueno gracias por escuchar la explicación Adiós Cuando de Apolio se une a tu servidor Cuando un pendejo fingiendo ser el cacas Entra a tu server Jajaja no juego desde 2018 así es Mi team ruso insultándome por manco Yo en el server con 1472 de ping Con permiso Me iré al baño de caballeros Si alguien sabe el código nuclear Me lo pasa por favor Wey No Más memes odiando al miliaisland xddddddddd Pero si todos lo juegan Ya regresé Oedipool dejaste el horno prendido Por razones obvias no puedo narrar esas capturas Pero si deseas leche de gant La dejamos a 700 burtcoins en el servidor más cercano Es bellísimo Irá Que mal que ya no volveremos a ver a esa fusión Ahora procede juntar todos los memes de Worms Hechos por Gerard Porque el diapolio quiere ahorrar edición Y podrá terminar el video más rápido ¡Gracias! Un saludo a Gerard Tome agua Mi cara cuando Mi cara cuando Mi último enemigo Se encuentra la grenade launcher Noel ¿Vienes a mi casa? No puedo Estoy editando un video Estoy sola en casa ¡Bulma! Alto ahí Pensaron que este es un meme divertido ¿no? Pues no Estas semanas han sido muy alarmantes Cada país ya tomó su medida Cada uno de nosotros estamos cumpliendo en quedarnos en casa y no salir Bulma tal vez no tenga padres Pero igual no vayas a la casa de otra persona Puedes contagiarla o a ti mismo Esto es serio Igual no podría Estoy chiquito xd Que se acompañe a nosotros Que se acompañe a nosotros Que se acompañe a nosotros Un saludo Desde Paul So Y nosa E Tengo Que se acompañe a nosotros vivir Es Gracias por ver el video. 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 Oye Deadpool ya terminó el relleno sin edición, deja de hacerte la paja que nos faltan 17 memes más. Ah, weón avisa que ya están acabando. Wenner es el mejor Super Fighters de todo el juego. Woodseiggers cayendo en sus mentiras. Júas juas que buen videazo xd xddddd. Ya me la justicié. Así es, ya estoy editando la parte 2 donde nos disfrazamos de Marcelo, meme viejo, pero lo grabé en enero, mi culpa. Man que recuerdos, que mal que no estuve en esa época. Ahora que me doy cuenta el deck pull ya va como 5 años jugándose fd xd. La mejor de todas, no haces daño pero puedes botar a alguien con ella. Pussy 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 pussy, can't you see? Cuando te dan mod en un server pero andas de travieso así que matas al host usando el grab, colocas el mapa más la de sfd, activas los 50 scripts que el sujeto tiene instalado, te empiezas a dar armas y vida a lo loco para matar a todos, luego empiezas a banear a todo el mundo en el servidor para finalmente insultar sin motivo alguno y te sales del server sin que te quiten mod y te den ban. Jaja peor es poner barra max ping 50. Jaja peor es poner barra max ping 50. Jaja peor es claro. Oh Eso es brillante, pero me encanta esto. Jaja peor es poner barra maxải. Ay, me toca decir el último meme de la noche, el cual nos ha pasado seguido y son muy jueputas los que hostean. Oiga mi pana, ¿podrías desactivar el server moviment? ¡Me cago en la puta! Así cierto, el Terio quería que pusiera cuáles fueron mis memes favoritos a A-A-A-A. Bueno, en cuarto lugar tenemos... El meme de Espartano. En tercer lugar, el meme de Adrix Benítez. En segundo lugar, el meme culo de Espartano, de nuevo. Y en primer lugar, el mensaje de blasfemia o como obtenga el nickname ahora. Gracias por participar amigos, como dijo el Terio, no era una competencia, era un evento para solo divertirse y ver la creatividad de cada uno, hablando de eso, tengo un anuncio importante. Estoy organizando un evento en Discord sobre dibujos de SFD, hay muchos dibujos pero me gustaría que hubieran más. La temática es dibujos basados en el juego. El premio es nada más ni nada menos que el juego en Steam pagado por su servidor. Si ya tienes el juego pagado lo intercambias por lo que desees, o te paso el regalo de todas formas, ya verá el ganador, por ahora el que encabeza la lista es Tommy con su dibujo excitante XD. Sin más nada que decir... Espérate Deep Pool conchetumaré, te falto decir lo del torneo, pero me la pelas, así que lo diré yo, compañeros en cuarentena, tenemos pensado hacer un torneo con el mismo premio que el evento de dibujos. Lo malo son los horarios y la disponibilidad de nuestros miembros, por lo que tal vez se haga un torneo de prueba para ver que pedo. Todos estos eventos estarán siendo realizados en el servidor de Discord que está en la descripción y al lado del banner del canal. Te unes, le das en el emoji de verificación y ya estás dentro. Revisa la categoría de eventos, allí el de Polla se estará poniendo los canales. Ahora si Deep Pool, termine el video. Está bien, nos vemos hasta la próxima, beban agua y duerman bien. De seguro termine de editar el video de Marcelo en los siguientes días, en el segundo canal subo más huevadas casi semanalmente, no te los pierdas. Oye Spidey no sabes donde se metió mudo. No lo veo tan seguido por esta zona. No lo veo tan seguido por esta zona. No lo veo tan seguido por esta zona.